Nuestra demanda de amparo es por violación al debido proceso y por violación del derecho constitucional de defensa. ¿Por qué violación del debido proceso? Porque el día 7 de diciembre del año 2022, el Congreso, a una sesión convocada en forma antireclamentaria, inconstitucional, declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo Torrones y, en consecuencia, declaró su vacancia. Dice que, conforme lo dice la propia Resolución Suprema, Resolución Congresal aprobada, porque leído un mensaje a la Nación y nada más, y dice que, en aplicación del artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política, lo cual, realmente, señores jueces superiores, es un paralogismo, porque no es cierto que hayan dictado una Resolución Congresal de Vacancia de conformidad con ese numeral constitucional invocado. Porque ese 113, inciso 2, de la Constitución dice que se vaca al señor presidente por incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso, subrayo, declarada por el Congreso, y el Congreso no declara una vacancia ad libitum, no es libérrimo para declarar una vacancia, tiene que declarar la vacancia con sujeción a derecho. ¿A qué derecho? Al derecho parlamentario, al derecho parlamentario que se encuentra regulado en la Constitución Política, en leyes y en el reglamento del Congreso por mandato constitucional. Y resulta que hay violación al debido proceso porque este reglamento establece el procedimiento. Paso uno para iniciar este procedimiento. Se debe presentar una moción de vacancia escrita, firmada por 26 congresistas. Nunca se hizo eso. Luego de presentar esa moción de vacancia, se debe citar a sesión del Pleno para que luego del debate se admita o no a trámite de la vacancia planteada. Y para esa aprobación de admisión a trámite, se necesita un mínimo de 52 congresistas, un mínimo de 52 votantes. En este caso, no ha habido esta sesión, menos la votación de 52 congresistas. Y después de que se haya admitido a trámite una moción, se señala por el Pleno del Congreso, por el Pleno del Congreso, día y hora para el debate y votación final. Señor, cuando se señala fecha antes del tercero día de admitida una vacancia, tiene que ser con una aprobación de cuatro quintas partes del número legal de congresistas. Y no lo dice vuestro defensor, vuestro abogado. Lo dice el artículo 89A, inciso C, del reglamento del Congreso, que dice que si se tiene que señalar una fecha de audiencia antes del tercero día, en ese caso se necesitan las cuatro quintas partes, es decir, 104 votos. Y no solo para señalar la fecha antelada, urgente, sino también para ordenar un debate, debate que nunca hubo, y para la votación final. Votación final que también exige la suma de cuatro quintas partes del número legal de congresistas, es decir, 104. Y en este caso, subyúdice, solo han habido 101. Por lo tanto, no ha habido el número mínimo para infligir la vacancia. Sin embargo, en la contestación de la demanda que realiza el Congreso, que lo muestra acá el público, que tiene 490 páginas con sus recaudos, entonces, esta contestación de demanda, en forma expresa, señores jueces superiores, dice que se ha aplicado el artículo 89A, inciso D, inciso D. Es decir, un inciso en donde se establece 87 votos, y ellos dicen que ha habido 101 superior a la esta votación calificada de 187. Señor, pero para aplicar el inciso D, se tiene que aplicar el inciso C, el inciso D, el inciso A. Parece que los señores del Congreso se saldían al D, porque es el único que habla de 87 votos, cuando el inciso C, en forma expresa y en forma excepcional, exige la cantidad mínima de 104 votos, como lo reitero. Señor, y contra esta demanda, que en forma expresa imputa la violación al debido proceso, se ha creado un procedimiento. Este procedimiento, que es parte de una farsa, lo inicia la Junta Directiva. La Junta Directiva, en la sesión convocada para ese 7 dirigentes, dice, la Junta Directiva propone la vacancia. Señor, ni en la Constitución Política, ni en el reglamento del Congreso, hay alguna norma que permita a la Junta Directiva proponer una vacancia. Y luego de que propone la vacancia, entre comillas, presenta un proyecto de resolución de vacancia. Proyecto que fue aprobado por los 101 que les digo, debiendo ser 104. Pero, ¿no se puede llegar a una sentencia final? Si es que no ha habido una demanda, si es que no ha habido un procedimiento, si es que no ha habido contestación a la demanda, si es que no ha habido citación al bajado, si es que no ha habido citación a su defensor o a sus defensores. Eso es, señores jueces superiores, infracción del debido proceso, porque no se ha respetado la línea procedimental que está estatuita en el reglamento del Congreso. Y además se ha violado la función en su artículo 139, inciso 3, que dice que nadie puede ser sometido a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. Y el previamente establecido es el que instituye el reglamento del Congreso, en cuyos numerales correspondientes no se permite a la Junta Directiva del Congreso plantear nada. Porque la moción que plantea una vacancia es escrita, fundamentada, con seriación de los hechos, con los fundamentos jurídicos relativos a esos hechos y con los documentos que acreditan a esos hechos. Señor, aquí en un proyecto de resolución de vacancia, ¿dónde está ese suceder fáctico? ¿Dónde están los artículos del derecho que permiten ese trámite falsesco? Porque no se puede presentar a prima fácil una resolución de vacancia para bancar y luego aprobarla. Eso es infracción al debido presenso. Y contra esto, señores locales, ha contestado la demanda el Congreso y ha reducido la excepción de liquidez pendencia. De nuevo, el Congreso tiene interés superlativo que ustedes, señores jueces, caigan en la confusión declarando una liquidez pendencia, por ejemplo, fundada, para que sea improcedente la demanda. Y no solo han planteado una excepción de liquidez pendencia, también han planteado una sustracción de la materia. En efecto, para que ustedes no vean el fondo del asunto, sino declaren improcedente la demanda. ¿Por qué el Congreso no quiere que vean el fondo del asunto y solo declaren improcedente la demanda? Sí, el pronunciamiento de fondo, que algo teme, algo quiere esconder. Además, para sustentar esta liquidez pendencia, presenta, aquí lo puedo mostrar, una supuesta demanda, una supuesta segunda demanda de amparo de don Pedro Castillo Terrones. Aquí la tengo. Que lo vea el Perú, que lo vean los señores jueces, que lo vea el procurador Paco de Prefute. Aquí está la primera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la segunda página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la tercera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la cuarta página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la quinta página, la sexta y la séptima, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, esta no es una demanda. Y está don Pedro aquí presente. Él no reconoce esta demanda en que se basa la ley de expendencia y solo reconoce la única demanda que es la que está en curso, planteada por su abogado Walter Ayala González. Por lo tanto, la excepción de ley de expendencia debe ser declarada infundada y debe resolver el fondo del asunto. El fondo del asunto es necesario que tengas que ser explicitado, pero cinco minutos, por favor, ruego que le consideren que sean 10, 15 y 20. ¿Por qué no se tiene que infligir esta vacancia? Porque, señor, para una lectura de un mensaje que se lee a las 11 y 40 de la mañana del 7 de diciembre del año 2022, luego se lo detiene por una supuesta flagrancia a don Pedro Castillo Terronos a la 1 y 42 de la tarde de ese día. Y la votación final del número 101 votos fue a la 1 y 59 de la tarde, 1 y 59 de la tarde, sin que se lo haya citado al que se encontraba detenido en la prefectura, sin que se lo haya citado a su abogado. Eso es lo que nunca se debe hacer en agravio de un presidente de la República en funciones, en funciones, porque no se puede detener a la 1 y 42 y recién votar a la 1 y 52 de la tarde. Señor, ¿y quién lo detiene? Un coronel Harvey Cochado y otros militares y otros policías, con una metralleta en mano, que le apuntaron por uno de los huecos del vehículo en donde se encontraba a don Pedro con su señora, con su hija, con Aníbal Torres Vázquez y otras personas más. Señor, no hay flagrancia para motivar, para justificar una detención de ese modo. Señor, el artículo segundo de la Constitución Política dice que el policía sin mandato judicial puede detener en un delito flagrante, en flagrante delito. Pero luego dice, ese mismo artículo, que el detenido debe ser puesto a disposición del juez y no de la Fiscalía de la Nación, como se hizo, de nuevo, como parte de la falsa. Y no se detiene en flagrancia por un policía, como se le antoja. Tiene que aplicar, señores jueces superiores, el reglamento del Código Procesal Penal, en su artículo 259, dice que el policía para detener en flagrancia tiene que sorprender al sujeto activo del listo. Tiene que descubrir en la realización del evento punible. Entonces, este que detuvo a don Pedro Castillo Terrones, lo ha dicho por escrito, que él lo detuvo por orden superior. Lo que significa que no detuvo a don Pedro Castillo Terrones porque le costó la fragancia, porque la vio, sino porque le ordenaron, no sé de dónde, no sé cómo, pero le ordenaron. Eso demuestra que realmente él incumplió el artículo 259 del Código Procesal Penal y que incumplió la previsión constitucional. En relación al verbo disolver, no es lo que quisiera el colega que acabo de escuchar. El verbo disolver lo emplea el artículo 117 de la Constitución Política, en donde el presidente de la República solo puede ser expulsado durante su mandato por disolver el Congreso. Pero ese verbo disolver debe concordarse con el artículo 45 de la Constitución Política. No es lo que quieren los jueces, sino lo que quiere la Constitución Política en su artículo 45, que en donde, en efecto, se habla de que es delito de rebelión hacer la disolución. Ahí lo dice ese numeral 45, hacerlo, hacerlo, es delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones, al leer el mensaje, al leer el discurso, al leer la proclama, que ustedes no se la conocen, que nada estamos desconociendo, no ha disuelto nada. La Constitución, en su artículo 45, dice que hacerlo, disolverlo, realizarlo, es delito de rebelión. Y el delito de rebelión, señor Procurador y señores jueces, lo que dice el Código Penal, artículo 346 del Código Penal, dice que hay que alzarse en armas para hablar del delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones, lo único que alzó es su papel que leyó. Y una lectura modesta de lo que fuere, discurso, proclama, mensaje, lo que fuere, no permite, no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas. Lo dice el artículo 17 del Código Penal, cuando el medio empleado es absolutamente inidóneo para llegar a un resultado imposible, entonces nos encontramos ante un delito imposible. Lo que en derecho penal se llama la tentativa inidónea no punible. Así que el solo empleo del verbo disolver al hacer lectura no es suficiente porque no se ha realizado ni siquiera tentativa menos consumación del delito de rebelión. Además, señores jueces, la propia resolución del Congreso que aquí la tengo no dice que ha disuelto. Por favor, ojalá el señor procurador duplique, dice en la primera línea, dice que ante la grave situación generada por el presidente de la República, por pretender disolver al Congreso, pretender, señores jueces superiores, es aspirar, desear, imaginar, y las ideas no son punibles desde el derecho romano. Por eso es que se está infringiendo el debido proceso cuando se está validando una detención en flagrancia de un delito que no ha sido ni intentado, porque lo dice el Congreso de la República. Solo se ha pretendido, señor, y el señor procurador dice la inconducta constitucional del Congreso. Señor, es inconducta constitucional del Congreso cambiar una sesión de las 3 de la tarde a las 12 del día, pero para otros hechos, para otro contenido de vacancia. No, señor, esta vacancia infligida a la 1 de la tarde es por nuevos hechos, como es la lectura a la que me he referido, los hechos de la vacancia que iba a ventilarse a las 3 de la tarde de ese día. Y en cuanto a lo que dice, que yo he pretendido emplear, usar una demanda no firmada por don Pedro Castillo Torrones, el colega creo que me sigue escuchando muy bien, esta es la misma demanda que ha acompañado él en su contestación a la demanda de amparo. Está en la página 45, señor juez. Es una copia simple, una copia fotostática, y ese no es un elemento probatorio. Y peor, no es una demanda algo que no tiene la firma del demandante, del actor, en las 7 primeras páginas. Es cierto que aquí aparece la firma en la última página, pero eso, colega, la última página no es la demanda. La demanda es todo el contenido que don Pedro Castillo Torrones lo desconoce. No acepta la interposición de este segundo proceso funcional para que proceda a la litispendencia. Y en cuanto a lo que decía de Salatiel Marrufo, señor, no es suficiente el dicho, la bocasa de alguien que dice que entregó dinero. No, ese dicho no tiene ninguna corroborancia documental. No hay una información bancaria, no hay información documental de ningún tipo. Por lo tanto, esa palabrita, coimas, solo son por aspirar a un beneficio penal, como lo ha obtenido saliéndose de la cárcel. Y en relación a lo que dice el colega, que esta vacancia motivó la sucesión constitucional, señores jueces superiores. Una sucesión constitucional puede decirse, puede aceptarse, si es que no ha habido una vacancia arreglada a derecho. El colega procurador sabrá que doña Dina Oluarte Segada juramentó, entre comillas juramentó, a las 3 y 53 de la tarde del 7 de diciembre. En cambio, la supuesta resolución de vacancia salió publicada en el peruano el día 7 de diciembre a las 3 y 57 de la tarde. Eso es usurpar un cargo presidencial porque se juramenta antes que haya sido vacado formalmente. Y si se publicó en el peruano esa resolución de vacancia, entre comillas, el 7 a las 3 y 57 de la tarde, por mandato de la Constitución, solo rigen las normas que se publican en el peruano a partir del día siguiente de su publicación. No lo dice Guillermo del Día, sino la Constitución Política. Por lo tanto, el día siguiente era 8. Ella ya había juramentado el día anterior y no solo había juramentado así, muy citada por el presidente del Congreso, no. El presidente del Congreso, horas antes, había convocado a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y todas ellas rodeaban el Congreso. Eso es más bien alzamiento en armas porque está fundamentando el cargo antes de tiempo y rodeada de militares y de policías. Esa es disculpación y por tanto, no hay sucesión considerada. Si ya lo hemos dicho, señor juez superior Escudero, lo que persigue la demanda es que declarándose fundada, se anule la resolución de vacancia. Al anular la resolución de vacancia, entonces ya no hay un presidente bajado. Por ende, recupera don Pedro Castillo Terrones, su calidad de presidente constitucional de la República, porque así lo ungieron 9 millones de votos de peruanos. Y que un puñado de junta directiva del Congreso, de tres personas o de dos, no puede solicitar una vacancia sin procedimiento alguno. Es como si los señores jueces superiores hicieran una sentencia sin que haya una demanda de amparo. En efecto, hay dos procesos penales con sendas prisiones preventivas. Pero, ¿cuál fue el motivo inicial de la detención de don Pedro Castillo? La actuación ilegal, arbitraria, abusiva del coronel Colchado. Y el coronel Colchado, que le hizo firmar la papeleta de detención en la prefectura a don Pedro Castillo, permitió que la Fiscalía de la Nación pidiera, pidiera la detención preliminar judicial de siete días y luego la prisión preventiva de dieciocho meses y, por fin, la prisión preventiva de treinta y seis meses. Pero, señor, al declararse fundada esta demanda de amparo, los jueces penales saben que existe una figura jurídica que se llama cuestión previa, la que pueden resolver de oficio. De oficio deben anular los procesos penales. Todos, por cuanto al recuperar la calidad constitucional del presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, en su calidad de ya presidente por mandato de un fallo judicial, tiene que inmediatamente salir en prisión cuando de oficio los jueces penales anulen los procesos penales y declaren la inmediata libertad. Y, como ven, significa que sí es reparable esta afectación que ha sufrido don Pedro. Sí es reparable, porque usted me ha dicho, señor Escudero, la sustracción de la materia que, en efecto, ha planteado el Congreso, pero la sustracción de la materia es cuando la lesión de un derecho fundamental ha periclicado, ha cesado, ha terminado, ha concluido. No ha cesado la afectación hecha en agravio de don Pedro, porque él sigue acá afectado en su libertad personal por esta detención, por la detención preliminar judicial y por las prisiones preventivas, que todas se deben anular en aplicación del artículo 117 de la cuestión política, porque siendo él un presidente constitucional en funciones y ungido por un fallo judicial, entonces ya no puede seguir con ninguna prisión preventiva. Por supuesto que estamos cuestionando la fragancia en la demanda de paro, por supuesto que estamos cuestionando la detención policial abusiva y por supuesto que estamos cuestionando todas las investigaciones penales que son a seguiría de una detención arbitraria inconstitucional, como he dicho, arbitraria, delictiva, porque no se detiene a un presidente de la República en funciones. Recuerden que la UNI 22 de la tarde está en funciones y recién la vacancia se dictó a la UNI 59 y recién se publicó a las 3.57 de la tarde. Además, la justicia constitucional no tendría que preocuparse de estos asuntos penales porque ya lo estamos diciendo que declarada fundada de la demanda en un solo escritito de cuestión previa presentado en todas las carpetas fiscales, en toda la investigación privatoria, en todos los procesos que hay en curso, se tiene que declarar fundada porque no puede ser procesado penalmente quien ya es ungido presidente en aplicación del artículo 117 de la acusación política en donde no puede ser acusado por ningún hecho diferente a traición a la patria, haber disuelto el Congreso, haber impedido el funcionamiento, haber interferido el funcionamiento de los órganos electorales y nada de eso motiva a las investigaciones penales ni las decisiones preventivas. En la demanda sí se cuestiona esta detención en Francia que es la que motiva la detención preliminar judicial y que es la que motiva la investigación preparatoria a su siguiente y por lo tanto, solo declarando fundada la demanda...